Y dime, Miguel, ¿a dónde te ha llevado tu mente el corazón? ¿A qué lugar? Es como... No sé, es viejo ¿Cómo te refieres con lo antiguo? Ajá Y está lluvioso Y es como otro país Bien, ¿cómo qué país pareciera? Como Inglaterra Ok ¿Es una época antigua? Ajá ¿Y tú ahí te estás mojando? No, yo sigo teniendo mi vestido Ok ¿Tienes paraguas? No ¿Cómo son tus zapatos? No traje zapatos Ok ¿Y desde dónde ves llover? Yo estoy en la calle Ajá Mira qué interesante dónde te ha llevado tu mente inconsciente Al parecer es una vida pasada Ahora empieza a buscar información Que te parezca interesante Revisa si estás sola Si hay alguien más ahí Y recuerda Sin analizar nada Lo estás haciendo muy bien ¿Ahí eres joven? Sí, estoy como estaba en la plaga Bien Bien ¿Y cómo de cuántos años? De 22 como estoy ahorita Ajá ¿Y ahí en la calle ves pasar autos? Sí hay autos Pero es como una foto Como que no me puedo mover para todos lados Ok Por algo tu mente te ha llevado ahí Te está como mandando un mensaje Algo te quiere mostrar Mira qué interesante manera de mostrarte algo Es un mensaje que va a quedar claro para ti Solo pon atención Y dime cuál crees que es Solo hay edificios Está lloviendo Y hay como un señor Como con un sombrero Es como Como la época de Sherlock Holmes Ajá Y hay un señor como con un sombrero Y un bigote Y un lente en un solo ojo Ajá Y ya es lo único que viene Bien Ahora eres capaz de recordarlo todo Esa información está disponible para ti Ve a través del tiempo Ubícate en ese lugar Métete en él Ahora te puedes adelantar un poco en esa vida O revisar qué más está pasando ahí Funciona como si fuera un carrete de película vieja De esas colores sepia que daban vuelta Puedes adelantarlo lentamente o rápido O puedes atrasarlo Busca momentos importantes ahí Busca momentos importantes ahí Bien Bien ¿Vas Tic 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 ¿Tú tienes familia ahí? Hay un niño que va conmigo pero no sé qué se hagan ¿Y ese niñito cómo viste? Como como señorcito como elegante como un trajecito chiquito Por la ropa que lleva ese niño ¿Parecieran que son ricos o pobres? No, ricos Bien Dime ¿Qué año llega a tu mente ahí? 1920 Ok Ahora revisa cómo es tu ropa Es un vestido rosa como de corset y como con falda esponjada y ya tengo una sendilla Muy bien ¿Te ves guapa? Sí ¿Y qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas ahí? Ahorita me acaba de llegar Emily ¿Emily? Ajá Bien Normalmente la pregunta llega y antes de que yo termine de hacerla ya está ahí justo como lo dijiste ahora o sea que vamos muy bien Ahora Emily dime ¿Ese niño es tuyo? ¿Es mi hijo o es mi hermano? Ok ¿Y a qué te dedicas Emily? No sé si yo pero hay algo de un banco Ajá No sé si yo o mi esposo pero no sé me imagino un banco Bien Está bien Ahora nos vamos a adelantar un poco y vamos a buscar eventos importantes que nos hablen sobre esa vida Allí en Inglaterra Voy a contar del 1 al 3 y vas avanzando poco a poco para buscar ese evento 1 Estamos avanzando en el tiempo 2 3 Estás ahí 2 2 2 3 2 2 ¿Y dónde estás ahora, Mili? Veo como una boda feliz y como en el jardín de un castillo. Ok. ¿Y tú vas de invitada? No. ¿Eres la novia? Sí. Ok. ¿Y cuántos años tienes ahora? 26. ¿Revisa si es la misma vida de Mili? Sí. Ok. ¿Entonces ese niñito que iba contigo no era tuyo? No sé, pero como que más adelante se ve que es como que se pierde. No sé si se muere o se va o no sé. Ok. Trata de mirar los ojos de ese niño, Mili. Y dime si están presentes en la vida de Miriam. ¿Cómo? ¿Cómo? Dicen que los ojos son las ventanas del alma y que nos reconocemos a través de ellos en esta encarnación o en otras. ¿En esta época o en otras? ¿Revisa si esos ojitos de ese niño han estado presentes en la vida de Miriam? ¿O si van a estar? ¿Tiene algo que ver que los ojos de mi novio de ahorita sean del mismo color o no? ¿Te los recuerda? Pues son los solos. Entonces no sé. Si te los recuerda lo más probable es que sea él. Y dime, ¿ahora que te estás casando eres feliz? Sí. ¿Tus padres están de acuerdo con ese matrimonio? Sí. ¿Qué más hay ahí que te parezca interesante platicarme? Nada, estás oleado. Y hay comida y hay mucha gente. Y ya. ¿Y el novio te ama? No. O bueno, no sé, se ve como interés. Como interés, bien. ¿Él es de tu misma clase social? No. ¿Es más bajo o más alto? No, es más alto. Él es el que tiene que ver con lo del banco. Ok. ¿Y se casa contigo aparentemente por interés? No, o sea, yo me casé con él. Tal vez al principio fue por interés, pero al final ya como que resultó feliz. Ok. Ahora, Emilio, adelante, te suelo un poco. Y vamos a buscar otro momento importante. Estos momentos nos van narrando la vida de Emilio. que eres tú misma, pero en el año 1920. Vamos a otro momento. Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Otra vez está lluvioso. Y ahora llevo el vestido de azul. Tengo un sombrero azul. Y ya, como que estoy trabajando en algo. ¿Vas sola? Sí. ¿Te sientes de tus saludes buena? Sí. Bien. ¿Cómo cuántos años tienes ahora? Como 28. Bien. ¿Qué otro dato te da ese lugar? Hay algo más. Estoy como en una biblioteca. ¿Trabajas ahí? Estoy ahí porque tengo que hacer algo, pero no sé si sea trabajo, pero yo me imagino que sí. Ok. Ahora adelántate un poquito más y busquemos otro momento importante. Y dime ahora, ¿cuántos años tienes? 32. Ok. ¿Y qué está sucediendo? Soy enfermera en un hospital. Ok. Como ahí, como algo de guerra, ¿no? Ok. Pero estoy feliz y yo estoy bien. ¿Te gusta eso que haces? No se siente como que lo haya escogido, pero en ese momento estoy feliz. Muy bien. ¿Tu esposo está contento de que estés ahí? No se siente el presente. Ok. Y el niño ya tampoco. Regresa un poquito en el tiempo y veamos qué fue lo que pasó con ese niño. Se ve como algo trágico, pero no sé. Como que yo sufrí porque se fue, o porque se murió, o porque se perdió. Pero no sé qué pasó. Trata de regresar en el tiempo y en ese espíritu puedas ubicar ese momento. Veamos qué fue lo que sucedió. Y ya estás ahí. Pensé, o bueno, lo veo como si lo quisiera agarrar, como si estuvieras tirando la mano. Ajá. Y veo que es en la calle y pienso en un drenaje. Entonces, no sé. Ok. Ahora adelántate. Adelántate un poco más. Ok. Y busquemos otro momento importante. Y ahora qué está sucediendo. Ahora soy maestra. Ok. ¿Y cuántos años tienes? Como 32. Muy bien. ¿Te sientes a gusto enseñando? Sí. ¿Los chicos te quieren? Sí. Muy bien. Al parecer es afortunada. ¿Y qué ha sucedido con tu esposo? Todavía no. Sigue sin sentirse presente. Ajá. ¿Y tú te sientes feliz? Sí. ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí. Excelente. Ahora vayamos y busquemos otro momento importante. Sigue estando presente como lo de la guerra. ¿Cómo que está en guerra tu país algo así? Ajá. ¿Tú sigues siendo rica, Emilio? ¿No? No. ¿Cómo que es por la ausencia de mi esposo? ¿Qué fue lo que pasó con él? Algo, no sé, algo como relacionado con la guerra. Ok. Regresa un poquito en el tiempo y veamos qué fue lo que sucedió. Gracias. 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 Y que yo decido irme. Yo decido irme. Bien. Ahora sigamos avanzando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. ¿No te has vuelto a casar? No, pero encontré a otra persona. ¿Es tu pareja? Como que apenas. Ok. Mira sus ojos. Y dime si reconoces esos ojos en la vida de Miriam. Ahora adelantémonos un poco más. Cuando ya eres mayor de... Como persona mayor de la tercera edad. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Estoy en mi casa tejiendo. Pero ya no me siento tan feliz. Ajá. ¿Y cómo cuántos años tienes? Como 56. Ajá. ¿Por qué no te sientes tan feliz? No sé. A ver, revisa. Creo que porque la relación pasada tampoco funciona. ¿Significa entonces que estás sola? Ajá. ¿No tuviste hijos? Creo que el niño sí era mi hijo, pero pues ya no. Ok. ¿Qué otra cosa hay ahí que te parezca interesante? Conta. Es una casa más o menos grande. Hay libros y sigue lloviendo. Y está como en el campo. Ok. ¿Vives sola ahí? Sí, parece que sí. ¿No tienes personas de servicio? No sé, pero hay fotos con personas. Ok. Ahora vámonos al final de esa vida. Al final de la vida de Emily. Y cuéntame. ¿Cómo muere? De viejita. En el hospital. ¿Se desprende con facilidad de ese cuerpo? ¿Cómo? ¿Su espíritu de Emily se desprende con facilidad de ese cuerpo viejito y enfermo? Sí, yo creo que sí. ¿Significa entonces que va hacia la luz? Ah, sí. Revisa por qué parte de ese cuerpo salió. Porque sabemos que el cuerpo es solo el vehículo. En ese espíritu. Revisa por dónde salió ese espíritu. Porque parte del cuerpo? Ajá. Por el pecho. Ok. ¿Va hacia la luz? Sí. ¿Cómo sabe que debe ir hacia allá? No, no sabe nada más, va. Ok. ¿Va sola? Ajá. Bien. Dime, ¿ya llegó la luz? No, no sé nada más, ¿cómo que sigue lleno? Ok. Cuando llegue a la luz me dices, porque ahí le vamos a hacer una pregunta. ¿Y cómo sabe cuándo ya llegó? Porque es indescriptible la paz y la tranquilidad que siente ahí. Su alma lo sabe. Creo que ya. Emily, si el universo lo permite. Revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? No, no sé. Pero fue una vida triste. ¿Por qué fue una vida triste, Revisa? Porque tal vez no se cumplieron con las expectativas de lo que tenía planeado ser. Entonces el aprendizaje fue experimentar la tristeza. ¿Qué más? ¿Y tal vez la pérdida del niño? La pérdida. Y que en algún momento estuve rodeada de mucha gente y al final ya me quedé sola. Ok. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quisieras dar a Miriam, que es tu misma esencia, pero en esta vida? No, no sé. No, no sé. ¿Qué es la vida es mejor que la anterior? Que esta vida es mejor que la anterior. Mira qué bonito mensaje. Que esta vida, lo estoy anotando porque está muy bonito. Que esta vida es mejor que la anterior. Miriam, ¿algún momento? ¿Cuánto tiempo de tu vida has tenido miedo de perder a alguien? No, no sé. No, no sé. Revisaré esa vida de Emily. ¿Qué sensaciones, qué actitudes están afectando la vida de Miriam? ¿Qué sensaciones, qué actitudes están afectadas por la vida de Miriam? ¿Qué sensación, qué actitudes están afectadas por la vida de Miriam? No sé. Trata de revisar si hay algo, porque por algo te mostraron esa vida, te quieren enseñar. revisa con atención y con cuidado y con atención y con atención pues algo acerca de de la compañía ¿no te gusta estar sola? a mí sí no lo disfruto pero tampoco me molesta pero lo considero necesario a veces revisa de esa vida ¿qué hay que está afectando a esta? puede ser algo mínimo o puede ser algo muy significativo sigo viendo lo de la compañía que al principio siempre estaba llena de gente y yo eso lo disfrutaba y al final ya que no tenía personas a mi alrededor como que me sentía más triste ok quédate con esa información para que la traslades a la vida de Miriam y revises qué enseñanza te deja que la traslades y y y y y ¿Tienes alguna respuesta? No. Bien. Bien. Entonces ahora le agradecemos a Emilio por lo que nos mostró, el mensaje tan bonito que te dio. Y ahora sí, despídete de ella y yo también, Emilio, me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te siga acompañando siempre. Si hubiera algo de tu vida afectando de manera negativa la de Miriam, por favor pide autorización para que lo retires. Y pueda realizar su aprendizaje en esta vida sin impactos de la otra. ¿Ya te despediste, Emilio? Sí, ya. Bien. Ahora vamos a buscar cómo podemos mejorar la comunicación con mamá y con papá, con la familia. Busca una vida donde fuiste una excelente, excelente comunicadora. Puede ser a nivel social, familiar. Puede ser cuando eras una líder. Puede ser cuando eras una persona decidida, segura. Donde tu mente te lleve, ahí está bien. Porque ella sabe mejor que yo, inclusive que tú. Ella es la sabia. Ahora veamos, a ver a dónde nos lleva. Gracias. 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 y dime ya estás ahí y cuéntame qué está sucediendo es como una persona que da conferencias pero no se ve como como un lugar viejo se ve como una época reciente ok y dime cómo te sientes ahí bien con seguridad eso revisa bien bien la conciencia con tranquilidad revisa cómo se siente esa seguridad en dónde de qué manera pon mucha atención con eso vamos a lograr que miren si le vayan esos nervios y puede enfrentar las cosas de manera tranquila y cuéntame lo que te parece que me interesante pues es una persona que sabe lo que hace entonces por eso sientes seguridad puedes adelantar esa vida o atrasarla veamos qué información te ve ahí que ahora es una niña y está en la escuela y es penosa y es penosa revisa si es la misma persona y te fuiste hacia atrás en esa vida la misma de la conferencista ajá sí ok entonces te fuiste cuando era niña y es penosa bien que te fuiste ¿Qué más te muestran? Que es nueva en la escuela Bien ¿Qué le están presentando? ¿Como cuántos años tiene? Como siete Bien Ahora adelántate un poco Y veamos qué más te muestra esa vida Que ya tiene como diez años Tiene diez años Y es como muy rebelde Pero es una buena niña Y vive bien ¿Y qué nombre te llega ahí? ¿Cómo se llama? Estefania Bien ¿Y qué nacionalidad tiene Estefania? Como estas Ok Ahora adelántate un poco en esa vida de Estefania Y vamos a ver qué otra cosa te muestra Ya estás ahí ¿Y qué está pasando? Tiene como veinticuatro ¿Tiene como veinticuatro? Es universitaria y es sociable Ahora adelántate otro poco Pero antes de que te adelantes Revisa cómo enfrenta las situaciones en la escuela Al parecer ya se le quitó la timidez Ahora eso se abre, ¿cierto? Y como ya sabemos que se va a convertir en una conferencista segura de sí misma Vamos a ver cómo le hizo para enfrentar las situaciones diarias de la escuela Y de su vida en general Y cuéntame No, pues es muy centrada Y es muy estudiosa Entonces sabe por lo que pelea Entonces el conocimiento le da la seguridad Bien, excelente 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 ¿Qué más te muestra ella? Nada, una vida normal, un matrimonio Que te mantiene ocupada Y dos hijos Ahora es cuando está de conferencista Revisa esa vida Ese punto que nos interesa Para que Miriam pueda traer ese recurso A su presente Para que se le quite esa ansiedad de sus nervios Y pueda seguir siendo lo segura que es Pero ahora ya sin nervios Vamos a ver ¿Qué más te muestra ella? ¿Qué más te muestra ella? ¿Qué más te muestra ella? Y dime cuáles son los recursos que ella tiene Que puede aplicar Miriam Organización Y conocimiento Excelente Ahora vámonos al final de la vida De esta conferencista ¿Cuál es el nombre de ella? Estefan Bien Y dime ¿En qué año está ahí? ¿Qué año es? No sé Como 2030 y algo Bien Vámonos al final de esa vida Y dime ¿Cómo es que muere ella? ¿Cómo es que muere ella? No sé No sé de qué Pero se ve como un hospital Y como Sí se ve como más adelante En el tiempo ¿Qué? Pareciera que te fuiste Progresivo Para adelante Y ahí Está su esposo Se desprende con facilidad el cuerpo No sé Pero se ve Feliz Ok O sea que murió Apaciblemente Tranquila Bien Revisar ¿Cuál fue el aprendizaje de esa vida? Tal vez No trabajar tanto Y dedicarle más tiempo a su familia Bien A ver Stephanie ¿Qué mensaje le quieres dar a Miriam Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras? Que se organice mejor Y que se capacite más Bien Miriam ¿Le quieres preguntar a Stephanie Cómo le hacía para comunicarse Con la familia? Para que funcionara? ¿Qué mensaje le hacía para comunicarse con la familia? ¿Para que funcionara? Creo que sí sé cómo ella lo hacía Pero Creo que son diferentes familias Ella se comunicaba como con su esposo Y con sus hijos Entonces siento que es diferente Ok Revisa cómo se comunicaba con sus padres Siento que no le he dedicado el suficiente tiempo Ok Entonces ese es el aprendizaje Que puede aplicar Miriam ¿Cierto? Ajá Dedicarles tal vez un poco más de tiempo Con paciencia Ajá Cierto Bien Entonces ahora si estás lista Te puedes despedir de ella Y yo también Stephanie me despido de ti Sigue tu proceso Y que la paz del universo Te sigan acompañando siempre Ch71 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 Ch72 Chへ Ch71 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 Ch debr接下來 Ahora sí, Miriam, prepárate entonces porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Bien, antes de regresar, dale un repaso general a la vida de Emily. Trae toda esa información. Porque va a seguir llegando más información cuando vayas a dormir. Bien. Bien. También revisa con detalle la vida de Stephanie y saca todos los recursos necesarios para que Miriam los pueda aplicar en su vida cotidiana. Listo. Bien. Ahora yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, aplicarás los nuevos recursos que encontró tu mente inconsciente y de manera natural llegarán a ti en automático. Bien. Estamos regresando. Bien. 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 Estasking sonola es la clave para mejorar la comunicación en familia. Vamos a llevar la atención a tu coronilla. Aquí nosotros tenemos un chakra llenar de luz y cubre. También con luz. En tu frente llena de luz, llena de luz y cubre. en la garganta y en el pecho tenemos otro chakra lleno de luz y cubre lleno de luz y cubre lleno de luz y cubre a la altura de los genitales también nosotros tenemos otro chakra lleno de luz y cubre y conforme se armoniza esa energía se balancean tus centros de luz te sientes bien ligera, tranquila fresca harás el examen excelente y de manera fluida esos nervios, esa ansiedad desaparece se van ya no los necesitas harás un examen excelente la comunicación con tus padres mejorará tu seguridad también mejorará estamos regresando tres estamos regresando cuatro te sientes bien tranquila totalmente alerta pero sobre todo segura sabiendo cómo enfrentar las cosas esas que antes te daban un poquito de trabajo ahora ya no seguimos regresando cinco despierta despierta ay no al final ya como que te traigo la la cobijita tú quisieras que pudiéramos compartir tu sesión en la web creo que es de mucho aprendizaje me estaba comentando a la señora de abajo porque al principio no quería pero me dijo que me podían poner como borrosa o algo así si para que no se te vea tu cara si así es ¿tú qué recomendación le darías a una muchacha así a una jovencita como tú cuando tenga la intención cuando tenga las ganas de venir a una sesión de estas ¿qué le dirías tú para que fluyera tan bien como lo hiciste? porque todo el mundo llega aquí buscando tener tener este entrar bien en trance a veces se preocupan porque ay qué tal si no puede y qué tal si no lo hago bien y esa preocupación así como que influye un poquillo para que no se suelten ¿tú qué recomendación darías? mejor no sé pues como concentrarse mucho no tanto en imaginarlo pero en sentirlo por ejemplo yo en la playa sentía que me quemaba en los hombros del sol entonces no sé y luego en la escalera siento que nada más como que caí como que iba bajando y caí entonces no sé o sea no sé no lo pensé tanto ok no lo pensaste tanto posiblemente esa es la clave ¿no? que no estuviste pensándolo simplemente te dejaste como fluir de acuerdo bien ¿como cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿como en una hora? un poquito más ¿y qué fecha es hoy? diciembre de 2016 el 11 11 de diciembre creo el 11 de diciembre de 2016